Igual que se hizo el año pasado, pues este año lo hacemos igual. Convocatoria que salió publicada ya el 9 de mayo, pero que como todos sabréis, por tema de elecciones y todo esto, pues no hemos querido dar la difusión que creemos que es necesaria para que llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas de Lucina. Convocatoria que fue aprobada, previa aprobación por la Junta de Gobierno Local. A partir de la publicación, saber que tenemos 90 días y que el plazo terminará el 8 de agosto para poder presentar toda la documentación, que ahora hablaremos de la misma y a donde se tendrán que dirigir los ciudadanos. Se subvenciona hasta el 50% de la tasa en función de la renta per cápita familiar, que como todos sabemos es el resultado de dividir la renta familiar entre el número de miembros. Los beneficiarios tienen que cumplir tres requisitos imprescindibles. Primero, llevar dos años interrumpidos empadronados en Lucena. Segundo, que el valor catastral de todos los inmuebles rústicos o urbanos de Lucena o fuera de esta no puedan superar los 50.000 euros o los 80.000 euros en caso de que los inmuebles se hayan adquirido antes del 1 de enero de 2006. Decir también, tercer punto, que la renta per cápita no puede ser superior a 4.350 euros. En todos estos aspectos hay algunos matices que ahora después Juan nos explicará. Decir que todos los datos económicos son referidos al ejercicio 2010 y que los ciudadanos se pueden dirigir al CIA, aquí mismo en el ayuntamiento, y lo único que tendrán que presentar es una fotocopia del DNI y la declaración de la renta. Luego, si tienen algún tipo de minopalía o son familia monoparental, pues también deberán presentar la documentación pertinente. El resto de documentación, pues desde el propio ayuntamiento ya se va a obtener. Lo que se trata es que desde el CIA se haga prácticamente todo y hacerlo cuanto más posible podamos y cuanto menos, por decirlo de alguna manera que nos entiendan todos, cuanto menos manejemos a los ciudadanos y de forma fácil puedan complementar y rellenar la documentación que prácticamente desde el ayuntamiento ya se va a llevar toda esa documentación rellena. Decir que con respecto al año pasado, pues en qué hemos mejorado. Que los umbrales de renta, pues en 2010 estaban en torno a los 4.000 euros y que ahora en 2011 estamos en 4.350 euros. Que el año pasado se subvencionó el 50% de la subida de la tasa que estaba en torno a unos 32.08 euros de máximo. Eso era el 100%. Y en este año lo que se subvenciona es el 50% de la tasa íntegra. Que está rondando aproximadamente los 59 euros. Son 59 euros con algo que no recuerdo exactamente los céntimos de máximo. Y que el valor catatrán sube 80.000 euros siempre y cuando, como hemos dicho anteriormente, estas viviendas sean adquiridas, se hayan adquirido antes del día 1 de enero de 2006. Los datos se refieren al ejercicio económico 2010, pero también puede ocurrir que existan situaciones sobrevenidas a lo largo de este ejercicio, hasta el final de la convocatoria, que es el día 8 de agosto. Entonces, si surge alguna situación sobrevenida en la que ya los ingresos de la familia sí entran dentro de estos umbrales que se fijan en la convocatoria, umbrales de renta, máximo 4.350 euros, pues podría también, presentando la documentación acreditativa de esas circunstancias sobrevenidas, también puede entrar en la convocatoria. Aunque la renta del 2010 no reúna esos requisitos.